¡Gracias! 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 Quiero probar la fantasía Que no es fruta a mí Porque me muero días mías Y no me quiero morir Dame de esa canción Ella cuesta de allí Dame de las piedras 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 Que me ayude a vivir Porque me muero día a día Y no me quiero morir Dame desarración Y ella cuesta de aquí En las penas En los que pasó En las penas En las penas No se arrepien Se arrepien De las penas En las penas En las penas Espales Para El amor De las penas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.